Si estuviéramos en un país normal, tal vez alcanzaría con un buen administrador o un teórico de la economía. Pero no estamos viviendo en un país normal. Estamos en esta Argentina. Sufrimos hambre. Son siempre los mismos. No arrancan las clases. Acá nada es como debería ser y va a hacer falta mucha fuerza para recuperar el orden que perdimos. Fuerza, porque el diálogo no saca a los narcos de Rosario. Porque la corrupción no se termina por consenso. Porque no se acuerda con las mafias. ¡Eso es la suficiente pelota! Fuerza, porque a las cajas y a los privilegios nunca se los suelta negociando. Fuerza, porque el mejor plan del mundo va a tener que defenderse más que en la teoría económica en la calle. Ya vimos con qué agresividad se resiste el cambio. Y no podemos darnos el lujo de hacerlo a medias otra vez. Si no es todo, es nada. Llegó el momento de generar grandes cambios estructurales. Y hacer lo que nunca se hizo. Bienvenida la fuerza que hace falta para ordenar el país. Bienvenida la fuerza del cambio.